¡Suscríbete al canal! 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 de verano, sois muy atentos me conocéis mucho es, por el, o sea por, joder no sé hablar mierda es por vosotros que hago todo esto, ver que hay un feedback tan directo como es cartas y no sé, los detallitos que me queráis enviar, que cualquier cosa esto me parece ya alucinante, que os toméis el tiempo para hacerlo, no sé muchos me dais las gracias por la dedicación y el esfuerzo que pongo en los vídeos y esas simples palabras es como el mayor reconocimiento que puedo recibir por vuestra parte, o sea no quiero que esto sea un vídeo moñas, vale me dais mucha fuerza para seguir haciendo lo que hago y seguir haciendo lo mejor y siempre mejorar no sé, mola, mola voy a dejar de ser moñas, vale y muchas gracias a todos los que me habéis enviado paquetitos, muchas gracias a todos los que comentáis también en los vídeos y no todos los yellow mates van a ser así de moñas lo aviso, no van a ser así pero es que me habéis tocado la fibra, coño os quiero os quiero un cojón un huevo y espero que esto siga y que dure mucho y que si no es en youtube que sea en otra faceta de mi vida pero que dure que dure voy a empezar a hacer una cosa el 1 de octubre pero ya os lo contaré ya lo veréis una cosa que me ilusiona muchísimo empezar ehm listo yellow male primer yellow male de esta temporada de melomores lo lleváis pidiendo mucho tiempo yo llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo no encontraba el momento por fin ha llegado y y que mil gracias tenéis mi apartado de correos aquí debajo por si queréis enviarme una carta lo que sea y listo espero que os haya entretenido este vídeo y muchísimas gracias por verlo nos vemos en el melomore de mañana vale os quiero un huevo choca chao chau chau chau